Estamos en tiempo de análisis con Jesús Maraña, con Luz Rodríguez, con Nacho Torreblanca y nos acompaña aquí en el 101 de la Casa de la Radio, Alberto Garzón, que es Ministro de Consumo, Coordinador de Izquierda Unida. Señor Garzón, ¿qué tal está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, ha seguido atentamente las palabras del Presidente del Gobierno. Tiene dos nuevos compañeros en el gabinete. Así es. ¿Algo que decir sobre esto? Esto compete a la parte socialista, evidentemente, pero... Sí, tengo pocas referencias, pero estoy seguro que van a hacer un gran trabajo y por eso el Presidente les habrá escogido para esta función. ¿El Gobierno tiene que recuperar iniciativa política con estos dos nombramientos? No, yo creo que esto es un trámite que había que hacer una vez había, como el Presidente ha dicho, dos ministras que van a asumir otros roles, otras funciones en esta campaña electoral de las municipales y autonómicas y, por lo tanto, evidentemente, había que hacer estos cambios y estoy convencido de que, como decía, habrá sido cambios que están muy bien pensados para cubrir esta función que llegará, como mínimo, hasta las siguientes elecciones generales. Bueno, tengo muchas preguntas para usted que tienen que ver con la vida del Gobierno, algunas decisiones que competen a su Ministerio y también al espacio político en el que usted es una voz singular. Ministro, el miércoles el Gobierno reúne de nuevo a los supermercados con una subida del más del 15% de los alimentos. En estas condiciones, ¿qué hay que hacer? ¿Qué apuesta realmente consumo ante una decisión de agricultura que no ve posibilidades, por ejemplo, una cesta básica a un precio asequible, como ha dicho el ministro Planas? Bueno, lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que estamos ante un problema muy grave. Estamos ante un problema de unos precios que hacen imposible para muchísimas familias en nuestro país la adquisición de una cesta de consumo saludable para sus familias. Estamos, por lo tanto, ante un problema de naturaleza económica, pero sobre todo también social. Y, por lo tanto, tenemos que actuar. Nosotros ya en septiembre, desde el Espacio Unidas Podemos, dirigidos por la vicepresidenta Yolanda Díaz, propusimos un acuerdo con las empresas distribuidoras, con los supermercados, para que se hiciera una cesta de consumo con precios congelados. Es decir, que ellos tenían margen. ¿Por qué? Porque entendemos que los esfuerzos que hemos hecho como sociedad, pero sobre todo las familias trabajadoras a lo largo de esta crisis, son ya suficientes y que les toca ahora a otros sectores, entre ellos las grandes empresas, que tienen márgenes suficientes para hacer ese esfuerzo. ¿Pero esto la ley lo permite? Porque el ministro Planes dice que no. Lo permite perfectamente la ley, lo permite la ley española, lo permite las leyes y la normativa europea, y, de hecho, es un acuerdo que se alcanza con las grandes empresas, por la cual ellas se comprometen a esta función. Esto es tan posible, tan factible, que en Francia se ha realizado, en Francia se ha puesto en marcha. Y, de hecho, algunas empresas lo pusieron en marcha ya en España, ya en el mes de septiembre, a iniciativa y a propuesta nuestra, siguieron esa senda, demostrando que se podía. Después, lo que tenemos que entender es que también cabe la negociación, la intervención de la administración pública, es decir, del Estado. ¿Por qué? Pues porque estamos a un problema de primera magnitud. Esto que llaman libre mercado está racionando los alimentos. Está provocando con esa alza de precios que muchas familias, insisto, tengan que racionar su cesta de consumo. Y esto es algo que afecta a los derechos fundamentales de las familias, y en este caso, además, de una manera muy clara y muy notoria. Y la ley también permite una intervención en estos casos. ¿Una intervención de qué tipo? ¿Cómo sería? Una intervención de precios máximos, una intervención... Es decir, ¿colocar una banda? Hay márgenes, no voy a precisar de manera tan concreta como para cerrar ese abanico de posibilidades, pero es por donde hay que ir. Y es por donde hay que ir porque, insisto, se trata de garantizar que la gente pueda tener acceso a cestas de consumo saludables. Y estamos hablando de unos precios que se han disparado y que tienen un correlato con los precios de la energía. Al principio también nos decían que era imposible poner topes al precio del gas, en este caso, en el llamado mecanismo ibérico, y finalmente no solo se pudo en España, sino que se copió en Europa. Yo creo que no es un problema técnico, ni es un problema legal. Es un problema de voluntad política y para nosotros esto tiene una importancia crucial. La inflación y la subida del precio de los alimentos no tiene causa salarial. Hay causas que tienen que ver con la energía, con los transportes, pero sobre todo tiene que ver con que las empresas están teniendo o manteniendo sus márgenes de beneficio. Y es ahí donde nosotros creemos que hay que hacer el esfuerzo. Ministro, si la situación sigue así, apostaría por ampliar la reducción del IVA, por ejemplo, a la carne y el pescado, que se quedaron fuera del Real Decreto. Yo creo que todas las medidas que hemos puesto en marcha, incluida la del IVA, son positivas en el sentido de que contribuyen, que suman, pero son insuficientes. Y en el caso del IVA, ya lo hicimos ver, la rebaja del IVA permite, en gran medida, que las grandes empresas puedan absorber ese dinero. Porque mercados que no son de libre competencia, que no son competencia perfecta, sino son mercados donde hay actores que controlan una gran cuota de mercado, esa rebaja del IVA no se traduce en una rebaja del precio necesariamente, sino que se puede traducir en un incremento de los márgenes empresariales y, por lo tanto, de los beneficios de las empresas. Se absorbe, se pierde, a un coste muy alto, porque ese IVA servía también para financiar servicios públicos. Por lo tanto, nosotros entendemos que esa vía ya está básicamente agotada y que lo que hay que hacer es transitar los otros caminos, que, evidentemente, colisionan más con los intereses, digamos, de mayores beneficios por parte de las grandes empresas. Pero, insisto, estamos en un tiempo en el que esos esfuerzos los tienen que hacer las grandes empresas, en este caso distribuidoras, supermercados, más que las familias que ya no tienen margen para hacer más esfuerzos. Ministro, hasta el momento no se ha resuelto el choque en el Gobierno por la publicidad de los alimentos a los menores de 15 años, tampoco por la reforma del indicador Nutri-Score. ¿Cree que va a llegar a un acuerdo con agricultura? ¿O ya poco a poco el tiempo político se va agotando? ¿Quedan siete meses para finalizar la legislatura? Bueno, es un gobierno de coalición, es un gobierno con varias fuerzas políticas, es un gobierno, por lo tanto, con diferentes perspectivas y enfoques sobre qué hacer. Y en el caso de lo que nos afecta en consumo, y que es esta propuesta que pusimos encima de la mesa de restringir la publicidad de alimentos dirigida al público infantil sobre la base de la evidencia científica, hay una serie de alimentos que son perjudiciales para la salud de los menores y se consumen de manera regular, y por lo tanto, pues, ante la publicidad es un sector muy vulnerable, es un sector que está básicamente vendido. Yo tengo una hija de cuatro años, otra que acaba de cumplir tres, y cuando van al supermercado no eligen los productos que quieren en función de su información nutricional, lo eligen porque tienen dibujitos, porque tienen a sus personajes favoritos de la televisión o de lo que fuera, y eso promueve hábitos de consumo no saludables, que, por supuesto, al comprar ese producto hay una empresa que gana un dinero, pero va en perjuicio de la salud y del menor, que son los más vulnerables y ante los que las familias muchas veces tienen pocas herramientas para combatir eso. Nosotros proponemos reducir esa publicidad, restringirla en función del criterio científico, y el Partido Socialista, en este caso, no contempla esa opción, y hemos estado seis meses negociando, seis meses intentando sacar esto adelante. Nosotros tenemos el apoyo de la comunidad científica, de la comunidad, digamos, de la sociedad civil, preocupada por los derechos de la infancia, muy especialmente, pero el Partido Socialista ha hecho otro tipo de cálculo y en este momento no hemos llegado a un acuerdo, y efectivamente, si no llegamos a un acuerdo de manera inminente, pues será sumamente difícil, si no imposible, aprobarlo en esta legislatura, lo cual sería una pena. ¿Iminente que es esta semana? Es a finales de marzo, efectivamente, y así lo hicimos ver, hicimos saber al Partido Socialista, que es plenamente consciente de este hecho, es legítimo que el Partido Socialista, como parte del gobierno de coalición, tenga otros intereses, otros cálculos, pero nosotros hemos instado una y otra vez a que lo valoren, que estamos hablando de pobreza infantil, estamos hablando de malnutrición infantil, estamos hablando de sobrepeso infantil, estamos hablando de problemas muy importantes y estamos hablando de una solución que comparte la mayoría de la población, que es proteger a los menores a través de una restricción de la publicidad solo dirigida al público infantil y, por lo tanto, solo, digamos, dirigida a los más vulnerables, a los menores de edad. Ministro, usted ha confirmado que estará en el acto del día 2, del día 2 de abril, el próximo domingo, en el que Yolanda Díaz va a explicar su futuro y su proyecto sumar, pero nos dicen que los contactos entre la vicepresidenta y Podemos van por mal camino. No sé qué información tiene usted, pero ¿usted contempla la ruptura a esta hora? Bueno, yo no quiero contemplar ese escenario, creo que queda mucho tiempo. Hay que entender que hay unas conversaciones desde hace muchísimo tiempo, porque lo primero que hay que asumir es que sumar no es un partido político al uso, sumar es un espacio de encuentro entre fuerzas políticas y la ciudadanía y, por lo tanto, no es una negociación bilateral lo que tenemos que llevar a cabo. ¿Qué forma va a tener coalición de partidos? Técnica y jurídicamente, sin duda, va a ser una coalición de partidos, porque así es como la legislación española facilita que se presenten las fuerzas políticas, pero lo que tenemos que entender es que Yolanda no tenía la necesidad de crear un partido político. Esto es una plataforma para encontrarnos muchas fuerzas políticas que en ocasiones hemos colaborado previamente en otros momentos, pero que ahora estábamos más dispersos y sumar a un espacio sociológico que nos había apoyado, que había simpatizado con nosotros y con nosotras, un espacio político a la izquierda del Partido Socialista, un espacio político que incluso penetra dentro del espacio del socialismo español y que, por lo que fuera, en estos últimos seis años había dejado de apoyarnos. Y se trata, por lo tanto, de reconstruir, de construir de otra manera, de apoyar, y se trata de hacer a Yolanda Díaz presidenta del gobierno. Y estas son las lógicas que nosotros estamos de acuerdo desde Izquierda Unida. Por eso vamos a ir al acto del 2 de abril, por eso, evidentemente, no ponemos ningún tipo de condición, ni Izquierda Unida, ni ningún otro partido ni fuerza política que va a ese acto, porque entendemos que esto no va de ese tipo de negociaciones. Esto es un espacio y una oportunidad para ensanchar nuestro espacio político, para que la encarnación que hace Yolanda sobre la base de su trabajo, especialmente en el ministerio, permita que mucha gente que ha podido quedar desmotivada, desmovilizada, encuentre que sumar puede ser un instrumento útil. Y ahí los partidos contribuimos, contribuimos, formamos parte, contribuimos. Cada uno contribuye con lo que puede, con su bagaje, con su historia, con su experiencia. En Izquierda Unida son más de 35 años de historia, tenemos mucho con lo que contribuir, pero sabemos que no es un espacio de partidos políticos, es un espacio que va más allá. Es decir, si no es un espacio de partidos políticos, no es un espacio en el que se determinen los pesos de cada partido político en ese espacio. Cada partido tendrá su contribución, pero evidentemente lo que tenemos que asumir es que esto no va a de ganar el espacio político, esto va a de ganar el país, esto va a de que Yolanda Díaz pueda ser presidenta del gobierno. Cualquiera que vea lo que ha ocurrido en este proceso de escucha se dará cuenta de lo que está sucediendo. Los actos no han estado dirigidos por gente muy conocida, es gente sencilla, gente normal, gente ordinaria, gente que no es conocida en el ámbito nacional o regional necesariamente y se han llenado los actos, se han desbordado, se ha quedado muchísima gente fuera, se ha recobrado una ilusión que hacía mucho tiempo que no se veía en nuestro espacio político y eso tiene que ver con las claves que SUMAR ha ido construyendo. Por lo tanto, de eso tenemos que hablar, tenemos que hablar de política, tenemos que hablar de cómo Yolanda Díaz encarna que la reforma laboral ya no rime en sentido neoliberal como las anteriores reformas laborales sino que rime en protección de derechos y hablar de política y de soluciones. La gente tiene que comprender que SUMAR es un instrumento para mejorar la vida de las familias trabajadoras. Ministro, en lo concreto nos encontramos como Unidas Podemos le pide a Yolanda Díaz un compromiso por escrito para aceptar primarias abiertas. ¿Cree usted que debería Yolanda Díaz comprometerse con ese escenario primarias abiertas? Es que no hay discusión, es que primarias va a haber, es que primarias, lo ha dicho Yolanda y además todos los partidos políticos que formamos parte de ese apoyo a SUMAR lo hemos manifestado. Las primarias son necesarias, las primarias en las que participe la ciudadanía son necesarias, son mecanismos que van a permitir arbitrar esa conexión, ese encuentro entre fuerzas políticas y la ciudadanía y no hay discusión sobre eso. No lo hay. Lo que estamos hablando es de cómo somos capaces los partidos de ponernos de acuerdo para empujar, para contribuir, para proteger a Yolanda Díaz que al fin y al cabo queremos que sea nuestra candidata y por eso desde Izquierda Unida por ejemplo propusimos una mesa de partidos para que los partidos, eso sí, al modo más clásico nos pudiéramos coordinar y decir qué maneras tenemos de apoyar a Yolanda, apoyar a nuestra vicepresidenta y futura candidata y si todo sale bien futura presidenta y efectivamente pues Podemos no estaba de acuerdo con participar en ello y tenemos que seguir trabajando para convencer a los compañeros de Podemos porque para mí todos somos necesarios, no sobra nadie. De hecho lo que estamos tratando es de reconstruir un espacio político que ha sufrido daño durante estos últimos años y que nosotros tenemos la necesidad de convertirlo en un instrumento que mejore la vida de la gente. De eso va de política. La paradoja es que haya sufrido daños un espacio político que está gobernando, señor Garzón. ¿Qué ha ocurrido para que se desgaste tanto los materiales en cuatro años, en cinco años? Bueno, nosotros desde el año 2016 teníamos un espacio político que llegó a alcanzar más del 20% del voto y ahora mismo incluso sumando por separado los votos de Podemos e Izquierda Unida o si nos vamos al 2016 juntos más del 20% del voto y en las últimas elecciones creo que rozamos el 13 son siete puntos menos. Algunos cálculos podrían permitirnos decir que casi uno de cada dos personas que hace siete años nos apoyó ha dejado de hacerlo. Esta es la pregunta y nosotros lo que hacemos es entender que hay que cambiar cosas y este espacio de sumar este espacio de reencuentro insisto permite reencontrarnos con mucha gente que se había ido por el camino como fuerzas políticas más país por ejemplo Compromís formaron parte en el año 2016 de Unidas Podemos ahora no lo están entonces se trata de reencontrarnos pero también de reencontrarse con mucha gente que no tiene un partido político que está en su casa que se motivó en un determinado momento precisamente por el buen trabajo entre otros de Pablo Iglesias y de Podemos pero que por el camino se ha quedado y nosotros lo que queremos es construir ahí y ese es el planteamiento de sumar y por eso desde algunos partidos como Izquierda Unida estamos de acuerdo esta es la reflexión efectivamente hemos hecho muchas cosas bien también evidentemente y nos ha permitido llegar ahí y hemos enfrentado muchos obstáculos en particular los compañeros de Podemos han encontrado una oposición furibunda de la reacción en España y en concreto Pablo Iglesias y Irene Montero por cierto son los que más han sufrido esa reacción pero al final hemos conseguido estar en el gobierno de coalición hemos conseguido poner en valor nuestra fuerza política y ahora mismo tenemos la posibilidad de explotar ese potencial y de hacer que Yolanda Díaz sea presidenta del país y esto creo que lo vehiculó muy bien en su discurso de la moción de censura permitiendo establecer el perímetro de lo que queremos hacer si Yolanda Díaz es presidente del gobierno Señor Garzón nos acompaña David Fernández ya lo conoce bien es experto en ese área política a la izquierda del Partido Socialista David cuando quieras Buenos días ministro Buenos días El meollo de la negociación ahora mismo entre Podemos y Sumar parece que está en esas primarias abiertas como ha contado Izquierda Unida propuso en enero una mesa de partidos y una fórmula de primarias pero planteaban un acuerdo previo entre partidos y que luego se votasen las listas si como parece ese acuerdo va a ser muy difícil aceptarían el planteamiento de Podemos de que se votasen las listas completamente abiertas y a partir de ahí se eligesen los candidatos Yo creo que este tipo de debates son absolutamente secundarios honestamente yo llevo de coordinador desde el 2016 he visto muchos procesos de primarias tenemos en Izquierda muchos procesos de primaria en Izquierda Unida sé perfectamente que esto es totalmente secundario es decir que hay muchas fórmulas para concretar y para ponerse de acuerdo y así se puede hacer lo importante es entender el proceso político nosotros no queremos ganar el espacio a la izquierda queremos ganar el país nos estamos dirigiendo al conjunto a la población y por eso no tiene ningún sentido hablar continuamente de nuestras listas de nuestras negociaciones y ayer cuando alguien probablemente de Podemos filtró que había un desacuerdo y que Chumar no aceptaba sus condiciones esa persona esa persona está trabajando contra el acuerdo quien decidiera filtrar esa información estaba trabajando en contra del acuerdo porque todo lo que en este momento sea hacer ruido desgastar a Yolanda Díaz que será previsiblemente nuestra candidata para las elecciones generales es trabajar contra el acuerdo lo que hay que hacer es lo contrario es hablar de política ser discreto negociar estar dispuesto a ese acuerdo y abandonar esa lógica de la política del enfrentamiento de la búsqueda constante de quienes son los leales de quienes son los traidores la izquierda es plural nosotros en Izquierda Unida de hecho no somos una fuerza política al uso somos un movimiento político-social hay partidos políticos dentro de Izquierda Unida somos conscientes de la heterogeneidad de la izquierda incluso de aquellos que ni siquiera se quieren llamar izquierda pero colaboran con nosotros todo eso es lo que tenemos que articular y por lo tanto insisto nosotros de Izquierda Unida vamos a participar en ese acto del 2 de abril sin poner ni una sola condición y somos un partido político de más de 35 años de historia tenemos militancia por todo el país concejales por todo el país alcaldes y alcaldesas por todo el país y no ponemos ninguna condición porque entendemos que esto va a de ganar el país y va a de apoyar un proceso que entendemos que es el instrumento que mejor se adapta para las necesidades de las familias trabajadoras en este momento por supuesto que entre los partidos debemos negociar por eso hicimos esa mesa de partidos para que podamos negociar multilateralmente y ver como los partidos en esta fase y en este momento podemos empujar para ayudar que sumar tenga el mejor resultado ese es el camino todo lo que sea desgastar erosionar sumar o negociar en público con ese objetivo es ir por el camino contrario y quizás hay quien piensa que eso le acerca al acuerdo pero honestamente y para ser franco le aleja absolutamente si como parece Podemos no va el domingo a arropar a Yolanda Díaz esto va a dificultar la negociación posterior yo creo que aquí hay que trabajar continuamente de manera incansable para que Podemos forme parte honestamente es que además desde Izquierda Unida nosotros vamos a unas elecciones municipales y autonómicas con Podemos en muchos más sitios y lugares que los que fuimos hace cuatro años es decir el esfuerzo de construir unitariamente con nuestros compañeros y compañeras se ha multiplicado desde Izquierda Unida lo tenemos claro se trata de sumar se trata de sumar allí donde se puede para tener los mejores resultados porque la gente la gente que nos está escuchando la gente que nos ve en la calle la gente que va a los actos está muy cansada de este diálogo y este debate permanente ensimismado egocéntrico sobre la lista sobre la negociación entre los partidos la gente que lo está pasando mal la gente que tiene dificultades en su casa lo que quiere son soluciones políticas lo que quiere es hablar de política lo que quiere es escuchar lo que dijo Yolanda en la moción de censura que hizo un discurso de una hora en la que sintetizó muy bien lo que queremos quiere hablar de política y ahí es donde los partidos tenemos que ser humildes tenemos que dar un paso atrás saber que vamos a formar parte saber que contribuimos saber que se nos va a reconocer nuestra historia es decir sería absurdo negar este punto pero que este es el momento en el que lo que tenemos que hacer es explotar las potencialidades y esto es un poco el planteamiento que desde Izquierda Unida hacemos y vamos a seguir haciendo porque bueno es nuestra tradición política ministro vamos terminando este jueves el gobierno solicita a la cámara la convalidación del real decreto ley sobre la reforma de las pensiones la autoridad independiente de responsabilidad fiscal el viernes fue muy dura en la evaluación de la reforma dice que las cuentas no cuadran el gobierno tiene que revisar los cálculos y ir la reforma y presentar otro acuerdo a la cámara estamos ante un debate profundamente contaminado por la ideología en el sentido más peyorativo de la palabra es impresionante como muchos de estos análisis salen a muy poquitas horas prácticamente de la publicación de la propia ley del conocimiento público de esa ley lo cual técnicamente es hasta complicado pero más allá de eso lo que está claro es que esta reforma ha pillado con el pie cambiado a mucha gente es difícil decir que las cuentas no cuadran cuando incluso los funcionarios más cualificados de Bruselas la han certificado y esto es quizás lo que ha pillado en una situación complicada y rara a mucha gente que ya tenía el discurso escrito que Bruselas que durante muchos años ha sido el actor principal que promovía reformas neoliberales reformas laborales reformas de pensiones ahora de repente acepte un cambio de paradigma porque lo que tenemos encima de la mesa es un cambio de paradigma cuando había un problema con las pensiones todas las reformas de las pensiones previas planteaban reducir el gasto igual que en las reformas laborales todas las reformas laborales lo que planteaban era bajar los salarios con este gobierno con Yolanda Díaz con el ministro Escrivá las reformas laborales consisten en mejorar la capacidad negociadora de los trabajadores y de los sindicatos subir los salarios y en el caso de las pensiones subir ingresos no bajar gastos es un cambio de paradigma y por lo tanto pues tenemos a muchas instituciones que vienen repitiendo lo mismo desde hace mucho tiempo que se han encontrado pues que tienen una seria dificultad para entender ese cambio de paradigma es una cuestión puramente ideológica ¿la AIREF cree que no es independiente? vamos a ver no se trata de independencia se trata de imparcialidad son independientes pero es que no hay ni un solo economista imparcial la economía no es una física newtoniana la economía es una ciencia social está sujeta a sesgos a sesgos unos lo reconocerán otros no pero al final muchas de estas instituciones que han hecho siempre han aplicado siempre el mismo modelo de evaluación para las políticas públicas siempre han entendido que las pensiones solo pueden ser resueltas entre comillas bajando el gasto es decir reduciendo las pensiones y esto es lo que hizo el gobierno de Mariano Rajoy y esto es lo que habían hecho los gobiernos anteriores lo que se hace aquí es un cambio de paradigma es decir no hablar de los gastos sino hablar de los ingresos y es otra forma de resolver cualquier desequilibrio y esto Bruselas insisto Bruselas lo ha firmado es un acuerdo con Bruselas por eso es una sobreactuación en mi opinión todos aquellos que dicen es que las cuentas están mal hechas bueno denme otro argumento pero desde luego no parece que las cuentas estén mal hechas sea un argumento que otorgue algún tipo de legitimidad teniendo en cuenta quiénes son quienes han puesto en marcha este proceso hacia adelante Alberto Garzón es ministro de consumo es coordinador de Izquierda Unida coordinador general gracias por estar con nosotros muchísimas gracias como siempre